Bueno, bienvenidos, bienvenidos a esta plática de secretos de las mezclas exclusivas de Young Living. Como ustedes saben, gente hermosa de mensajeros aromáticos y amigos de Young Living, durante años en este grupo fuimos muy fieles a las normas, seguimos siendo fieles a las normas, y nos pusimos a trabajar compliance, entonces nos pasamos años haciendo gráficos y dando clases diciendo, es bueno para la piel, aroma sugerente, y algunas otras cositas que sí decíamos, ¿no? Apoya tal cosa, apoya tal otra, podría ayudar tal vez, quizás, algún día, algún sistema. Y ya hace un tiempo que las líderes de este grupo, pues se nos revolucionó la croqueta y dijimos, pues se terminó este asunto, vamos a empezar a contarle a la gente realmente cómo funcionan las cosas. Así que, a mí me toca, de acuerdo a la decisión del equipo, a mí me tocaron cuatro mezclas, algunas muy, muy conocidas y otras no tanto. Entonces yo arranco con esas mezclas y siguen las compañeras. Miren, a mí me tocó joy, a quien no le gusta la alegría, el disfrute, la felicidad, ¿verdad? Forgiveness, que en inglés quiere decir perdón, o perdonar, perdonando, bueno, ya saben que en inglés las palabras tienen muchísimos significados. Raven, del cual yo estoy enamorada, y que les voy a hablar mucho de Raven, para que lo compren, lo usen, lo aprovechen cuando les llega de regalo, que muchas me dicen, yo lo tengo ahí, no sé para qué sirve, y yo, no, los pocos pelos que tengo se me paran. Muy bien, y el cuarto es Highest Potential, que quiere decir máximo potencial. Mientras que Raven es un nombre inventado, a raíz de que el componente principal es Rabinzara, Rabinzara, y yo me voy a ir a los apuntes. Las compañeras me dijeron, bueno, a ver, ¿cómo podemos hablar, en este caso voy a hablar, de cómo las emociones, cómo la armonización de las emociones, a través de la alegría, del perdón, y de ir a tu máximo potencial, pueden estar protegiendo, empoderando tu sistema inmunitario, y más si vas a usar una mezcla como Raven. Entonces, me voy a ir a una chuleta, solamente para que no se me escape ninguno de los componentes, de este aceite maravilloso. Lo que más me interesa mencionarle es que Raven contiene Rabinzara. Hay alguna confusión acerca de la Rabinzara y la Rabinzara aromática, que son dos aceites diferentes. Esta es la Rabinzara o Alcanfor. Les voy a decir el nombre, porque así no nos podemos equivocar, que es Cinnamomul Canfora. Y acuérdense que Cinnamomul son las canelas, ¿verdad? Entonces, es una canela muy especial, con un poder antiviral potentísimo. O sea, que impide el crecimiento de los virus, pero también mata los virus. Fíjense ustedes, los virus, a diferencia de las bacterias, las bacterias se van por la sangre, se meten ahí por fuera. Es más fácil combatirlas. Y con los aceites ni hablar. Pero los virus se meten adentro de las células. Y a una velocidad enorme. Entonces, ¿qué pasa? Mientras nosotros no estamos dando cuenta que tenemos un virus en casa, porque nos empieza a doler el cuerpo, estamos decaídos, nos sentimos raros, no sabemos qué es. En ese momento, los virus se empiezan a meter en las células a una velocidad impresionante. Entonces, ellos van a esta velocidad y nuestra mente dice, ah, ¿será que tengo un virus? Mucho más lentamente. Ahora, tiene que haber habido una emoción, un shock emocional. Tiene que haber habido un cansancio muy grande. Tengo que estar en burnout. O sea, tengo que estar pasada de la raya de trabajo, de actividad, para que mi sistema se depriva tanto como para tener un virus. Porque los virus están en todos lados. O sea, tiene que estar claro eso, ¿no? Los virus están en todas partes, siempre en nuestra boca, en nuestras manos. Por eso es tan importante lavarnos siempre las manos. En todas partes hay virus. Lo único que hay ciertas temporadas en que ciertos climas le vienen mejor a los virus para reproducirse y para meterse adentro nuestro, sumado a nuestras emociones. Entonces, nuestras emociones son fundamentales para el sistema inmunitario. De cualquier manera, Raven, lo que va a hacer, además de que nosotros usemos otros, ahora les voy a mencionar estos tres que me tocan a mí, y las compañeras van a seguir hablando de las emociones y de potenciar otros aparatos y sistemas, tiene gauteria, tiene menta, y tiene eucaliptus, y tiene limón. Ahora, la clave de esto es la rabinzara, y la pueden comprar sola. En Estados Unidos y en Europa la pueden comprar solita, la rabinzara, y mezclarla con otras cosas. Pero el Raven no nos puede faltar nunca para niños, para adultos, e incluso para nuestras mascotas. Si son perritos, si no son muy pequeños, lo podemos diluir y se lo podemos poner en las patitas cuando empiezan los primeros síntomas de estar resfriados. Entonces, Raven, fundamental. ¿Qué hace a nivel de los virus? Los virus tienen como una cascarita. Entonces, ¿qué hacen? Cuando van pasando los días para adaptarse, porque vos lo que haces es reposo, tomás agua, no hay mucha cosa para hacerle a los virus, y el sistema inmunitario los empieza a atacar. Y los virus van cambiando la estructura de proteínas de su cascarita, de su burbuja, para que no los puedan atacar. Entonces, siempre está cambiando la estrategia. Los aceites esenciales pueden rebatir esas estrategias. O sea, son como excelentes jugadores de ajedrez. No sé si vieron esa película con esa chica, ¿cómo se llamaba? La dama, la damita, o no sé cuánto, una película que andaba por ahí por Netflix, que una chica había sido supercampeona de ajedrez. Bueno, así es Raven y así son los aceites esenciales. Van viendo la jugada y le hacen jaquemate al virus con el paso del tiempo. Siempre lo mismo, úsenlo. Cada 15 o 20 minutos si tienen algo que prevenir. Cada media hora, cada 15, cada 20 minutos. Súper, súper fundamental. Porque si no, sí que nos va a ganar el virus por la velocidad a lo que los virus se reproducen. A tal velocidad que no da el tiempo. Entonces nosotros tenemos que ponerlo, ponerlo. Por eso es que hay gente que se lo pone a la mañana, se lo pone a la noche, y luego dice, no me funcionó. No, no te va a funcionar a ese ritmo. No te va a funcionar porque los virus se reproducen a mucha velocidad y vos tenés que como que perseguirlos. Y es tan fácil como ponerse un perfume. Lo pones en los pies, te lo pones en la nuca, lo inhalás, o aceite, cuatro cápsulas al día con aceite de oliva. Genial. Y fíjense que tiene otros aceites, tiene limón, y tiene otros aceites que van a trabajar sobre las emociones. Ahora, yo no sé ustedes, pero para mí todas las gripes, coronavirus y cosas que he tenido siempre fueron como respuesta de un gran desajuste emocional. Un gran cansancio, un enojo, una frustración, o todo junto. Y sobre todo no respetar los ritmos de nuestro cuerpo. Y decir, ahora yo puedo más. Me quedo hasta las dos la mañana y lo termino. Y mañana me levanto de nuevo temprano. Y eso no va. No va. Va un día, va dos, va tres, y va cuando tenemos treinta. Pero después de los cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta, el sistema inmunitario te está diciendo, no, querida, no. Tenés que descansar, tenés que comer, tenés que dormir cierta cantidad de horas porque no puedo yo. A mí no me alcanzan, te dicen el sistema inmunitario, pero los linfocitos, los neutrófilos, los glóbulos blancos, no me alcanzan. Ellos también te necesitan descansar. ¿Verdad? Entonces, les voy a hablar de estos tres. Primero, les voy a hablar de forgiveness rápidamente. Tiene un conjunto de aceites adentro. Esto fue creado por Gary John como parte del tratamiento del kit de liberación emocional. En una época, cuando yo entré en Young Living hace quince años, casi dieciséis, se llamaba el kit de liberación emocional. Después le pusieron sentimientos, feeling le pusieron después. Pero, ¿por qué? Porque estaba medio, ahí está, ahí lo está mostrando Chila. Es tan hermosa esa caja. Ahora, eso no quiere decir, y es bien importante compartirle a nuestra gente, que no quiere decir que tengas que usar toda la caja. Puedes usarlos sueltos en cualquier oportunidad. ¿Qué pasa con Forgiveness? Gary no lo pensó solamente por el hecho... Tenemos una grabación en inglés, en donde él cuenta cómo fue que creó Forgiveness. Porque, claro, nuestro grupo fue fundador de México, y entonces nuestras líderes son muy viejitas, igual que yo. Tienen diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintidós años. Y entonces tienen esas grabaciones de Gary cuando las primeras convenciones, que eran cincuenta personas. Y estaban todos emocionados porque había cincuenta personas en la convención. Decían, ¡ay, qué convención más grande! Es que tienen cincuenta personas. Bueno, otras épocas, ¿verdad? Entonces, él dice, él creó Forgiveness, no pensando que, a ver, que yo tengo el derecho de perdonar a otro. Le puso ese nombre para que se entendiera, que es una emoción de soltar, no es como el release, que ahora lo va a mencionar Chila desde otro lugar. Tiene más que ver con limpiar el rencor, el enojo y el resentimiento. Sí, es limpiar eso. Hacia mí mismo, primero que nada. Porque díganme la verdad a los que están acá y los que van a escuchar después. ¿Se cortó el sonido? ¿Se cortó? ¿Se te oye bien? ¿Se te oye bien? Ya está, lo saco. Lo que pasa es que hago mucho mejor sonido con el micrófono. Ya está. Pero se te escuchaba excelente. Sí, con el micrófono excelente, pero algo está pasando que no dura nada la batería, entonces estoy omisa en devolverlo en Amazon y comprar algo de mejor calidad. Pero funcionan genial esos micrófonos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con qué es lo que Gery pensó con esto? Es, ¿cómo hago yo un conjunto de aceites que generen un aroma y una energía en el cerebro ni en las células, en nuestra memoria celular, que limpie el rencor, el resentimiento, ¿verdad? Hacia mis ancestros, mis padres, mi ex, esto, y yo mismo, los errores que yo misma cometo. Y eso influye mucho en el sistema inmunitario. Porque la culpa, el enojo, el rencor, la frustración, baja muchísimo el sistema inmunitario. Bueno, todos los que estamos acá sabemos la importancia de palabras adecuadas, de cambiarlas, de cuando nos enojamos, hacernos cargo de que nos enojamos, pero súper rico inhalar for goodness. Y, por supuesto, que si lo que queremos es trabajar con otra persona, con el enojo con otra persona, bueno, es muy bonito lo que hacemos, que lo hacemos con limón, lo hacemos con relief, lo hacemos con varios, que es poner a la otra persona adelante imaginariamente, por más que tengamos un enojo tremendo, por más que la cosa más horrible nos haya hecho, poner a la persona delante nuestro, respirar profundo el for goodness varias veces, relajar nuestro cuerpo, y veremos cómo la imagen que tenemos de la otra persona y el sentimiento cambia si nosotros le enviamos la energía de for goodness. Porque en definitiva no podemos ir para atrás, en definitiva no podemos cambiar lo que nos hicieron, en definitiva solo nosotros nos estamos haciendo daño con todo ese rencor. Entonces, sistema inmunitario, poder trabajar ese sentimiento de rencor, resentimiento, y culpa también. Está todo mezclado, la culpa siempre viene ahí mezcladita. High Gess Potential, máximo potencial, tiene un conjunto de aceites espectaculares, fíjense ustedes que lo podemos usar para una cantidad enorme de cosas, el High Gess Potential. ¿Por qué? ¿Por qué tiene? El Ciprés Azul, es un Ciprés delicioso exclusivo de Young Living que se produce en Australia, tiene y la Milán que todos sabemos que es, aumentan la autoestima, trabaja sobre el corazón, relaja las emociones, es antidepresivo. Fíjense, si ser antidepresivo es que hace, trabaja, tiene cedro que es antidepresivo, ansiolítico, relajante, que nos ayuda a tomar decisiones, tiene geranio que nos ayuda a dejar de procrastinar, que nos ayuda a amar, a estar feliz, tiene incienso que todos ya sabemos que es una maravilla, tiene pisea negra, un aceite que se produce cerca de Alaska, en la granja de Colombia, allá en Canadá, que es un árbol súper delicioso, que nos da poder desde arriba, nos da empoderamiento, hay unas palabras que grabó la otra vez Mary que me encantaría pasarlas a español, lo que dijo de ese aceite, me encantó. Fíjense que tiene abetos, que no hay en otro lugar, el abeto blanco, el White Fear, tiene vetiver, entonces fíjense para todo lo que puede servir es que aceite, tiene vetiver, tiene rosa, tiene manzanilla que trabaja la hipersensibilidad, la rosa trabaja nuestro ser interno, es antidepresiva, trabaja sobre la ansiedad y además sobre nuestra sexualidad y nuestra autoestima, tiene menta espicata, tiene limón y tiene ocotea, imagínense que cuando Gery produce estas mezclas, está pensando en un objetivo, bueno dijo, voy a hacer una mezcla para el máximo potencial de una persona, para que la persona no se ponga al límite, para si está deprimida, suba, ¿verdad? Y para si está en un estado de egolatría o egocentrismo, se dé cuenta, pueda inhalar y en lugar de estar en el ego, está en su yo interior, entonces para cuántas cosas nos puede servir este aceite, la gente lo tiene en la casa, a nosotros en México nos lo han enviado muchas veces de promoción, porque lo tienen en depósito, la gerente me dice que tenía miles y miles en depósito porque la gente no lo sabe usar, digo, pues den clase de él, porque es antidepresivo, porque lo puede usar un niño, porque lo podés usar para tener ganas de hacer el amor, porque miren lo que contiene, y el aroma, hubo una época, que no se vendía aquí, yo lo había conseguido en Estados Unidos, que era mi perfume predilecto, ahora ya ni sé cuál es mi perfume predilecto, pero hace muchos años, cuando recién llegué a México, era mi perfume predilecto, es una delicia, entonces ayuden a su gente a que utilice esto varias veces al día para sentir el cambio de frecuencia, acuérdense, si no lo usamos mañana, media tarde, mediodía, media mañana, mediodía, media tarde, de noche, si no lo tenemos con nosotros, y lo estamos usando como perfume a tipo aromaterapia francesa, puro, no vamos a sentir el efecto antidepresivo, por una oleadita, o porque lo pongamos en el difusor, tiene que ser directo, en los chakras, en la garganta, si lo que queremos es expresar con más libertad nuestras palabras, en el corazón, si lo que queremos es expresar con más libertad nuestro amor hacia nosotros y a los demás. Y por último Joy, que todos conocemos, que es divino, porque además es súper económico, y contiene rosa, contiene geranio, y contiene un montón de aceites que tienen que ver con la alegría, con el disfrute, con el amor, y claro que eso nos levanta el sistema inmunitario, muchísimo. Ahora, el problema es que usamos poco los aceites, los dejamos ahí, nos olvidamos, y los usamos cuando nos sentimos mal, y a veces los usamos cuando ya nos sentimos muy mal. Yo les comentaba a las compañeras el otro día, la gente te llama y te dice, hace cinco días que estoy herida, pero no puedo, ¿qué aceite puedo usar? ¿A usted no le pasa? Y yo digo, pero ¿por qué no lo usaste al primer cinto? Ahora lo necesitas intravenoso con un suero, ahora que te saque de esa situación de la que estás, ¿no? Entonces, es nuestro primer recurso todos los días como forma de vida para estar felices, gasten los que se gasten, que se gasten, que se consuman, sobre todo los que vienen de regalo, que son espectaculares. Bueno, por ahí me quedo. No sé quién sigue. ¿Quién sigue? ¿Rosy? 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 Venga, de acuerdo. Voy un momento a grabar. Bueno, pues a mí las mezclas de John Living es que me parecen una herramienta tan, tan poderosa. O sea, yo cuando inhalé por primera vez menta, y era solo y exclusivamente un aceite, y vi el potencial que tenía. Cuando luego me enteré que había mezclas, yo dije, wow, o sea, si con la menta yo he sentido esto, ¿qué voy a sentir con otras sinergias que tienen varios aceites? O sea, para mí fue como descubrir, bueno, algo increíble. Y os voy a contar un poquito por qué empecé a utilizar yo los aceites. Y bueno, yo os voy a hablar concretamente de Valor, que es uno de mis preferidos. Clarity Energy, que es uno que he empezado a utilizar relativamente hace poquito, no era uno de los que yo habitualmente usaba. Y os voy a hablar también de Ninja Nitro, que no sé si en vuestros, donde estáis lo tenéis, pero bueno, porque mi enfoque va a ser este. Todo lo relacionado con la concentración, todo lo relacionado con la creatividad, que me parece que hoy en día es imprescindible en el momento que estamos de creación, ¿no? Bueno, para mí Valor Clarity Energy en este orden fue un antes y un después en mi vida emprendedora. Ha sido muy, han sido muy importante. Y quiero contarte un poquito mi historia, así muy rápidamente, solo para que sepas que tú también puedes conseguir todo, todo, todo lo que te propongas. Y digo todo porque muchas veces nos limitamos nosotras mismas y a mí los aceites esenciales me han ayudado a quitarme muchos límites, muchos miedos, muchas creencias limitantes, ¿no? Y mi primera experiencia fue con Lilian cuando vino a Madrid en un taller que hicimos, que yo descubrí que tenía una creencia limitante con la venta y esa misma semana vendí 18 botes de menta, ¿no? Si yo pude hacer eso, de verdad que cualquiera lo puede hacer porque es conectar con tu propósito, con lo que verdaderamente has venido a hacer, ¿no? De pequeña fui fracaso escolar. Esto así. O sea, era muy mala estudiante. Supuestamente no tenía concentración, tenía dislesia y entonces para mí era un suplicio estudiar. Nunca supe lo que quería en mi vida con claridad. Trabajé 25 años de cocinera porque era hábil con las manos. Luego me di cuenta que esa habilidad con las manos, pues luego me ha resultado muy buena para hacer masajes de reflexología podal y para hacer, por ejemplo, terapia gota de lluvia, verdad, esta maravillosa terapia que nos conecta tanto con las personas, con el bienestar, con la salud. Nunca me sentí demasiado inteligente ni demasiado lista, la verdad. Siempre más bien pensé que era, bueno, pues eso, pues una niña bastante con dificultades. Y ahora sí que me sentí siempre como muy equilibrada a nivel emocionalmente, ¿no? Eso sí que creo que ahora es una de las inteligencias más apreciadas que tenemos y que a veces no se valora, ¿no? Y que lo he descubierto también con los aceites. Siempre fui muy insegura y muy medio, miedosa y aún así me fue bien, la verdad. Creé una familia, hice un hogar y llegaron mis hijas. Y con mis hijas, mis grandes maestras, llegó la necesidad de utilizar aceites esenciales porque estaban malas continuamente. Bendito Thieves cuando llegó a mi vida porque alivió muchas toses nocturnas de mis hijas y cuando entró ese aroma en mi casa fue como, wow, yo quiero que esto esté siempre presente en mi vida. Bueno, ¿qué pasó? Que empecé a sentir que quería transmitir todo esto de los aceites esenciales, pero no sabía muy bien cómo y tenía muchos miedos. Entonces, recuerdo un día hablando con Lilian que me dijo, mira, Rosy, cuando tú quieras tomar una decisión, ponte aceite esencial de valor en la planta de los pies, en las carótidas, inhalalo varias veces al día y va a llegar un momento en que tú te vas a sentir lo suficientemente valiente y valiosa como para tomar esa decisión que vamos postergando, vamos dejando para más adelante, por qué nos sentimos capaces, por qué no nos sentimos suficientemente inteligentes. Bueno, pues valor para mí fue un punto de inflexión en mi vida personal porque decidí dejar mi trabajo para dedicarme a dar a conocer los aceites esenciales. Valor, como muchos sabéis, bueno, contiene palo de rosa, tenaceto azul, incienso que nos conecta con la fuente, picea y para mí fue mágico empezar a poner valor en los pies, fue empezar a sentirme que yo era capaz de hacer cualquier cosa que me propusiera y que todo eso que tenía creado en mi mente de que yo no valía o de que yo no era inteligente, pues cada vez se fue haciendo como un poquito más pequeñito, más pequeñito hasta que llegó un momento en que, bueno, yo creo que sacó mi luz, ¿no? Sacó esa luz que estaba escondidita. Luego con él, con valor, empecé a decir, bueno, vale, ya he decidido que quiero dedicarme a ofrecer los aceites esenciales, ahora cómo lo hago, ¿no? O sea, tenía ahí un bloqueo mental de decir, bueno, y ahora cómo yo transmito toda esta información y entonces ahí empecé a inhalar Clarity. Para mí Clarity ha sido también un despertar porque Clarity te da mucho orden mental, te da mucho foco, te da mucha claridad mental, te ayuda a estar muy despierta. A mí me ayudó muchísimo con la creatividad, que era algo que yo tenía como muy cerradito, ¿no? Como muy escondido y de pronto como que Clarity me hizo sacar mucha creatividad, mucho foco mental, mucha fuerza y me encantó como, bueno, estos 11 aceites esenciales que es que se dice pronto, pero Clarity, fijaros, lleva manzanilla romana, palo de rosa, ilán y lam, cardamomo, geranio, romero y menta, que son por excelencia los aceites que nos ayudan a despertar esa mente que está como dormida, albahaca, jazmín, limón, palma rosa y bergamota. Fue como decir, venga, tengo claro por dónde ir, el cómo lo hago va a ir construyéndose por el camino, van a llegar las personas, una persona te propone hacer un taller y tú dices, venga, pues me pongo en acción. Me ayudó mucho juntarlos, poner mucho en la planta de los pies e inhalar mucho y poner en el difusor mucho Clarity. Los dos juntos me ayudaron mucho porque me aportaba valor y me aportaba por dónde caminar y esa claridad mental. Y luego es verdad que tengo que confesar que yo soy un poco montaña rusa a nivel emocional y eso que soy libra, que supuestamente puedo parecer como una persona muy equilibrada mentalmente, pero es verdad que tan de pronto tengo emociones como de que me como el mundo, como que de pronto estoy que no sé por dónde tirar, ¿no? Entonces, para mí los aceites han sido una gran herramienta para esos momentos en los que estás bajita, pues dices, venga, pues cómo elevo mi frecuencia, pues venga, con valor, con Clarity. Y ahí descubrí Energy. Energy para esos momentos en los que siento que se me baja la energía, ¿no? O sea, te pones a construir un taller o te pones a construir, no sé, un encuentro y de pronto la gente te falla o te falla lo que sea y te vienes abajo, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, yo no puedo permitirme en este momento o no quería caer en esa montaña rusa de que mis emociones estuvieran bajando, subiendo, bajando. Entonces Energy lo integré para darme esa energía que muchas veces nos falla, ¿no? Que de pronto vemos que todo está encaminado, que tú estás ahí en el hacer, hacer, en el construir, en la creatividad y de pronto notas que la energía se te baja, que no estás haciendo un poco lo que tú querías venir a hacer, ¿no? Entonces, fijaros que Energy me lo pongo en la zona del hígado, lo pongo tópico y me ayuda mucho porque tiene clavo. El clavo, como contaba Lilian antes, es un aceite que te ayuda mucho a limpiar y a subir el sistema inmunológico, que está muy relacionado también con las emociones. Lleva enebro, que eleva los niveles de conciencia espiritual, y pimienta negra, nuez moscada, que son estimulantes, son energetizantes. También lleva romero y lemongrass, que para nuestro cerebro es un despertar, ¿no? Entonces, estos aceititos juntos para todo lo que es la concentración, el enfoque, el orden mental, el ponerte en acción, el ponerte en valor, en que realmente somos un ser, hacer y tener. O sea, nos ponemos en marcha, empezamos a programar, a proyectar, y las cosas van a ir llegando y hay que tener esa confianza, ¿no? Cuando esto falla, pues tenemos estas maravillosas herramientas para volver a reorganizar nuestra mente. Y luego, por último, yo tiro mucho de Ninja Nitro. Ninja Nitro, bueno, la mayoría conocéis Ninja Red, y todas tomamos Ninja Red con esas vallas de Goji, pero cuando, por circunstancias, porque te estás preparando un examen, o porque estás preparando algo que necesita una sobredosis extra mental, pues entonces aquí el Ninja Nitro nos da ese subidón mental, ese sobresfuerzo que tienes que hacer porque contiene, aparte de las vallas de Goji, lleva ginseng coreano, lleva chocolate, que no sé si os ha pasado a mi hija cuando ahora está preparándose esta prueba que les exigen para ver qué va a estudiar, si va a entrar a la universidad o la EBAU, se llama aquí en España, y claro, ya está haciendo un sobresfuerzo mental y está agotada. Entonces, ella todo el rato me dice, necesito chocolate, necesito chocolate, y yo le digo, no necesitas chocolate, necesitas Ninja Nitro, necesitas Ninja Red, necesitas suplemento, necesitas romero, menta, clarity, venga, vamos ahí. Y eso le da a su mente esa fuerza que necesita, que ella piensa que es el azúcar del chocolate y realmente es este tipo de productos que te ayuda muchísimo más. También lleva hierba mate, lleva concentrado de kiwi, frutos rojos, y luego aceite esencial pipermin, que nos ayuda a que esa mente esté súper despierta, súper enfocada. Así que bueno, aquí con mi historia sí os resulta familiar probablemente, y todos hemos tenido una historia que nos ha bloqueado en algún momento, pero siempre, siempre vuelve a los aceites, vuelve a los suplementos, porque es lo que te va a conectar y estas herramientas son maravillosas para seguir adelante, seguir construyendo tu propósito y seguir brillando, que es un poco lo que hemos venido aquí todas y cada una a hacer. Gracias Rosy, hermosa. Ella es una líder de Madrid, la primer persona de Young Living que se hizo silver en Madrid hace muchos años, es una líder nata. Y por favor, cómprale chocolate a tu hija. Sí, sí, también, también le tengo chocolate. Pero cómprale un buen chocolate oscuro, yo siempre tengo chocolate en el refrigerador y me consuelo, con que sea buen chocolate y no tenga azúcar, tenga azúcar. Pero luego se queja de que le salen granitos y luego hay que echar mano de otros aceites para quitar los granitos. Estamos en este trípulo. Pobrecitas. Muchas gracias Rosy y toda la gente maravillosa de Madrid, Barcelona y todo el equipo de España. Bueno, y acá Chila, otra, una de las primeras personas que se registró conmigo en Estados Unidos hace 14 y pico. Casi 15. Para tomar un curso de gota de lluvia. Y bueno, de Venezuela, viviendo en Estados Unidos, con los hijos que ya uno de ellos se va para la universidad, viviendo esa experiencia. Silvia, levanta la mano Silvia, por ahí en California. Baja California está en la misma, su hija preparándose para irse a la universidad. Y no sé cuál más de ustedes están aquí en ese proceso, que debe ser todo un tema, ¿verdad? Adelante Chila, gracias por estar acá hoy. Hola, buenas tardes. Yo voy a usar uno de los que Rosy dijo, yo lo tengo, mire, el clarity, a la botellita, cuando casi está por terminar, le coloco agüita y me compré esto, se lo pongo y es como un splash. Entonces, cuando necesito concentración, estar aquí y ahora, hago uno, agarro del, uno de los que Rosy ya habló. A mí me tocaron unos maravillosos. Me tocó Stress Away, Feliz, Believe y Abundance. Y lo voy a decir en ese orden. ¿Por qué? Porque a mí, bueno, soy, mi nombre ya lo dijo Lilia, ejercida piña, soy terapeuta holística, y a mí me encanta trabajar todo lo referente a creencias limitantes, a todo aquello que te puede estar obstaculizando el logro de alguna meta o de tu paz interna. Y estos aceites, para mí, son perfectos en el orden que se los voy a contar. Por ejemplo, voy a empezar primero con Stress Away. De hecho, yo no lo conseguía y le dije a mi hijo Armando, Armando, préstame el Stress Away, lo tengo en mi bolso de béisbol, él juega a béisbol. Entonces, aquí no saben. Por ejemplo, él es pitcher y cuando él va, antes de ir al montículo, él inhala aceite de Stress Away y lo usa para relajarse, para tranquilizarse. Yo siento que en todas las casas debería haber esta botellita maravillosa de Stress Away. Tiene unos componentes maravillosos. Tiene limón que te permite el lime, que es el limón verde. Todos los cítricos nos ayudan a estar alegres, nos ayudan a que esa tristeza, si es que está por ahí, pueda mermar y poder estar presente en el momento que estoy viviendo. Tiene cedro que ayuda a calmar la mente, oxigena nuestro cerebro. No saben cómo me encanta que estén estos espacios para poder contar verdades acerca de los aceites esenciales. Tiene cedro que nos ayuda a oxigenar nuestro cerebro, a calmar nuestra mente, a estar enfocados aquí, pero calmados. Tiene lavanda, ¿verdad?, que ayuda a calmar nuestros nervios, aparte de los múltiples usos que tiene a nivel físico. Ayuda también a calmar nuestro cuerpo. Tiene copa IVA, ¿verdad?, que ayuda a lo mismo que hacen en la parte física, lo hacen en la parte emocional. Calma el dolor, calma la ansiedad, te permite estar, te desinflama. O sea, te hace que estés aquí y ahora, ¿ok? Tiene vainilla, que la vainilla me encanta porque una de las cosas maravillosas que descubro de la vainilla es que la vainilla huele a calostro. Entonces, cuando nosotros olemos vainilla, por eso que al ser humano le gusta tanto el olor a la vainilla, sentimos que estamos en el hogar, que estamos en casa, que estamos protegidos. ¿Por qué? Porque nos recuerda el pecho de mamá, ¿ok? Y todos juntos hacen un compendio de todas estas características que lo que hacen es calmarnos, pero mantenernos enfocados. Porque hay mucha gente que me dice, está el pizancalme y está el estrés away o está la lavanda. Para mí, el estrés away me permite estar calmado, pero presente y activo. Y, dicho sea de paso, acuérdense de algo que, de todos estos componentes que yo les he mencionado, y tiene ocotea, la dejé para lo último porque la ocotea, ayuda a balancear la presión sanguínea y ayuda a nuestros niveles de azúcar en sangre, ¿ok? Entonces, y nos permite como que nivelar esos niveles de amargura y de dulzura para poder tomar decisiones en el presente. Y estos aceites individualmente también tienen un poder, ¿ok? Cada uno tiene un poder por sí mismo, que si ustedes lo necesitan, también pueden usar la mezcla para usar ese poder que tiene cada uno de esos aceites por sí solos. Por ejemplo, si ustedes se dieron un golpe, ¿verdad? Y no tienen ningún aceite como pepe, mingo, pana, güey, pero tienen estrés away, acuérdense que este señor tiene copa y va, ¿ok? Si ustedes, este, de repente tienen ansiedad por la azúcar y eso también nos causa estrés, este señor tiene ocotea, usted se lo pone en las muñecas, ¿verdad? Y los inhala y le baja esa ansiedad por querer comer carbohidratos. E incluso, aunque no se usa, no estilamos, no se estila, tomar el estrés away, fíjense todos los aceites que tienen. Tienen limón amarillo, tiene ocotea, tiene cedro, tiene lavanda, tiene copa IVA, tiene vainilla, y una gotica no le viene nada mal a su bebida para relajarse, ¿ok? Así que el estrés away es necesario para calmar las aguas de la ansiedad, de la angustia. No tienes por qué llegar a estar deprimido, vuelto, un desastre. Si tú diariamente te dedicas un espacio antes de salir a tu labor diaria o cuando llegas de la casa y te dedicas un tiempo para ti, para consentirte, lo puedes colocar en la bañera, lo puedes colocar en el gel de baño, lo puedes colocar en tus cremas, o simplemente te lo puedes colocar, ¿verdad? Directamente el olor es muy sutil. Y una de las cosas que más me ha ayudado el estrés away, aquellas personas junto con Pisan Calming, aquellas personas que sufren de bruxismo, ¿verdad? Esas personas que en las noches tienen la mandíbula cerrada, usted viene, ¿verdad? Y se lo coloca aquí en la mandíbula, ¿verdad? Antes de dormir, lo coloca en el difusor, lo coloca en un spray en su canita, se dedica a leer un libro de afirmaciones positivas, o un libro que lo relaje, y van a dormir como un bebé. Estar fuera del estrés es necesario hoy en día. ¿Qué es muy posible 100%? No, digamos que en esta época los niveles de estrés en las personas son muy altos, pero todo aquello que contribuya a que tú puedas bajar esos niveles de cortisol en tu cuerpo, créeme que van a tener un impacto a mediano y largo plazo en tu salud. Así que estrés away es esencial. Y en la parte emocional es esencial para poder empezar cualquier proceso de cambio, tomar una respiración y calmarte, poder ir hacia adentro. Y la única manera que puedes hacer eso no es como una gallina sin cabeza, ¿verdad? Tienes que agarrar calma para poder analizar y poder estar dentro de ti. Así que este es el primer paso. El segundo paso es este maravilloso aceite que se llama Release. Después que ya tú estás calmado, ¿verdad? ¿Cómo haces para liberar, para liberar el estrés, para liberar la razón o para liberar la emoción? Porque si te quedas con esa emoción atrapada, con esa energía dentro de ti que envenena literalmente tu sangre, envenena tus pensamientos, envenena tu corazón, si tú no lo liberas, eso se va quedando ahí acumulado, 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 hasta que en algún momento por alguna fisura ha de salir. Puede ser una fisura física y te enfermas. Puede ser una fisura emocional y terminas con una depresión. Puede ser una fisura mental y terminas con una enfermedad a nivel de cerebro. O puede ser espiritual, que es la unión de todas las anteriores. Entonces, Release, este aceite maravilloso, aparte que huele delicioso, yo quisiera que la inteligencia artificial pudiera ser que uno pudiera transmitir los aromas a distancia y que ustedes pudieran poder tener la sinergia de todos estos aceites. Este aceite tiene rosa, que es sumamente, con una frecuencia muy alta, ayuda a nuestro cerebro. Tiene royal hawaiian sandalo, tiene manzanilla alemana, tiene glutansi, tiene ilanilán, tiene ocotea, tiene geranio, tiene lavandín, tiene mandarina, tiene blue cypress, tiene davana, tiene jazmín, tiene kafir lime, tiene spermin, que es hierbabuena, tiene limón, que es el limón amarillo para los latinos, tiene toronja y con aceite de oliva, que es el aceite portador. Imagínense todos estos aceites que yo les acabo de mencionar, la potencia que tienen cada uno, como decía Rosa, imagínense si uno es potente, si ustedes usan la unión de toda la sinergia de lo maravilloso de esos aceites en esta botellita de Rilis. ¿Ok? ¿Para qué es bueno Rilis? Todos tenemos emociones, como la montaña rusa que mencionaba Rosy. La clave de este aceite es cuando tú sientas frustración, rabia, odio, miedo, rebeldía, disappointment, o sea, cuando no estás de acuerdo con algo, cuando estás anclado en el pasado, cuando sientes abuso físico, emocional, cuando te sientes que lo único que haces es rebatir, rebatir sin escuchar al otro, o si conoces a alguien que es así en tu casa, si estás irritado, si tienes resentimientos, si el estrés ha causado todo eso, porque por lo general cuando estamos estresados, terminamos frustrados, con rabia, con tristeza, y vaciándole el balde, ¿verdad?, de emociones a los que están a nuestro alrededor. Antes de que eso suceda, este señor te ayuda. Y aquí voy a aprovechar y les voy a dar este regalazo. Hay una pequeña técnica de tapping que se hace con este aceite maravilloso, ¿verdad?, para poder liberar esas memorias de trauma, esas emociones negativas que al estar allí, ¿verdad?, no te permiten aflorar y sentir y reconectar con tu paz. ¿Qué van a hacer? Es muy sencillo. Agarran unas goticas en su mano, ¿verdad? Puede caer o también lo pueden colocar en el dedo. En el dedo se usan estos dos deditos, ¿verdad?, el índice y el de medio, y van a tocar estos puntos haciéndose tapping, ¿ok? Y pueden decir lo que ustedes desean. Primero lo inhalan, ¿verdad? Sueltan. Inhalan. Sueltan. Y con estos dos deditos, en ambos así, ¿verdad? Hay dos puntos aquí, dos puntos aquí, dos puntos aquí, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, perdón, en las manos, aquí en la clavícula, y debajo de las axilas, como a la altura del pezón o de las pezillas para los hombres, aquí. Entonces, ustedes con ese aceite, ¿verdad?, hacen tapping, soltando, aquí ahora yo suelto toda la frustración, la tristeza, la ira, las angustias, las preocupaciones. Suelto todo, me libero, suelto, suelto. Y ustedes liberan todo lo que ustedes quieran, la tristeza, la angustia, la preocupación por mi hijo, para todo, todo lo que ustedes quieran, lo liberan, lo suelta. Aquí, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Estoy abierta a las posibilidades del universo y aquí empiezan a afirmar cosas positivas, ¿verdad? Estoy abierta a recibir. Dejo ir todo el pasado, me anclen en el presente. Aquí, ahora, estoy despierta, suelto todo lo que no es amor en mí. Estoy lista y preparada para vivir en paz, ¿ok? Eso lo pueden hacer con este aceite y es maravilloso. Vuelvo y repito. Dos puntos aquí, donde termina la ceja, con estos dos deditos, con el aceite de iris, ¿verdad? Aquí, aquí, ustedes sienten y van liberando. Si quieren lo pueden decir o lo piensan. Para mí es mejor decirlo, ¿verdad? De que te liberas del miedo, del escasez, del estancamiento, de lo que sea. Ok, aquí, terminando los ojitos, debajo de los ojos, en el pómulo, aquí. 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 En nuestras manos, terminando el meñique. En las dos, ¿verdad? Aquí, donde está la clavícula. Y a la altura del pezón, aquí, lo pueden hacer así o lo pueden hacer así. Esos son cinco minutos diarios. Si ustedes inhalan Stress Away, se tranquilizan y luego hacen esta actividad, pueden ser que terminen llorando, pueden ser que terminen como que es lo que le está pasando. Suelten. Confíen en el proceso y en la magia de los aceites esenciales. Créanme que Dios nos ha regalado una maravilla en las moléculas, en las plantas. Y Gary John los puso aquí. Así que date ese regalo. Otra cosa muy especial, también con el aceite release, lo podemos poner en el hígado, ¿verdad? Donde a veces se trancan las rabias y las frustraciones allí en las noches. Y después que tú haces este release, te lo puedes colocar en esa área, tocar tu hígado y decirle, todo está bien, libera todo, que yo estoy preparada. Porque es preferible soltar que se quede por allí. Ese es el maravilloso, el maravilloso release. Ahora vamos con, después que ya tú te relajaste, después que tú botaste esa basura emocional y estás claro donde estás parado y ya te limpiaste, ¿verdad? Ahora viene creer. Sí, señor, creer en tus sueños, creer que tú sí puedes. Este aceite, ¿por qué Gary John crea este aceite? Porque balancea, estabiliza emociones, da soportes en tiempos de desesperación, porque eleva nuestra conciencia, porque eleva nuestros pensamientos, permitiendo apreciar la salud que tienes, la felicidad, la fortaleza, las cosas buenas que están en este momento en tu vida, las puedes ver aún más magnificadas. Epa, y también sirve para la piel. ¿Por qué? Porque miren, nada más y nada menos que tiene este señor. Tiene Aida Jobal Sanfil, que nos alegra la vida, ¿verdad? Es antidepresivo, pero además da soportes a las infecciones, sobre todo del sistema respiratorio, sinos, garganta, tos, bronquitis, asma, sistema respiratorio, ¿verdad? El Aida Jobal Sanfil, te da energía, te quita la fatiga, ¿verdad? Sirve para la inflamación. ¡Uf! Coriander, que es la semilla del cilantro. Sí, da soporte al sistema digestivo, circulatorios, al páncreas, los riñones, nos ayuda cuando tenemos la menstruación, sirve para la piel, para la psoriasis, para la dermatitis, ¡ajá! Miren todo lo que hace físicamente el Coriander, ¿verdad? Y nos da soporte a todos los órganos, a los órganos importantes de nuestro cuerpo. Y nos da fortaleza, nos da arraigo. Bergamota. Esa es una de mis preferidas, después que escuché, que alegría debería llamarse la bergamota. ¿Por qué? Porque hay estudios que han demostrado que su uso constante puede ayudarnos a subir esa famosa sustancia en nuestro cerebro, que se llama serotonina, que es la causante de la felicidad. Regula nuestras emociones y, sobre todo, regula nuestras emociones durante el ciclo menstrual, nos libera del estrés, nos mantiene saludables, así que nos libera de la ansiedad. La bergamota, aparte que es un cítrico, ¿verdad? Que tiene el llamado de limoneno, que es un componente maravilloso para nuestras células. Tiene frankincense, que es la tapa del frasco para mí, ¿verdad? Que ya sabemos que el frankincense es un adaptógeno natural que sabe distinguir entre nuestras células buenas, entre nuestras células malas, nos eleva energéticamente, nos hace tener esa conexión a nivel espiritual, nos ayuda a estar en nuestra mente calmados, conectados y nos ayuda a desvanecer cualquier estrés, cualquier desconformidad que tengamos con nosotros, nos conecta con pensamientos positivos, ¿verdad? Aparte de todo lo que hace a nivel físico, también tiene Idaho Blue Spruce, tiene Ilan Ilan, que ya lo habíamos hablado, creo que lo había hablado Lilian por allí, que es para el amor, para el balance emocional, el yin, el yang, es afrodisíaco, relaja, es saludable para nuestra piel, para el cabello, y tiene geranio, otro más maravilloso, promueve el amor propio, nos libera del estrés, es antidepresivo, también es afrodisíaco, anticelulitis y balancea nuestras hormonas. Todos esos aceites están aquí, en Believe. ¿Cómo nos vamos a creer cuando tenemos todo eso actuando para nuestro favor? ¿Cómo lo usas? Lo inhalas, colocas varias gotas en la bañera, lo colocas en tus manos, puedes hacer tu mapa del tesoro, y mientras lo ves diariamente, inhalas este aceite, y di, yo puedo, yo creo, estoy lista, estoy preparada para esa realidad, yo creo en mí. Como la canción de Natalia Jiménez, creo, creo, creo en mí. Esa canción es, yo creo que ella inhaló este aceite, y después escribieron esa canción. Esa canción es maravillosa, y es esto, es esto. Entonces, ¿cómo lo vas a usar? Ahora creo en mí, en mi poder creador, veo y manifiesto, yo creo. Anótela, aquí y ahora, creo en mí, en mi poder creador, veo y manifiesto, yo creo. Y lo repites todos los días de tu vida, viendo tu mapa del tesoro, o visualizando aquello que tú crees. Y la cereza, después que ya te relajaste, te liberaste, empezaste a forjar esa creencia de creer en ti, de que eres la pepa, el mango, que tú puedes creer, hacer todo lo que tú quieras, porque tú puedes. Entonces, viene este aceite maravilloso, que se llama Abundance, Abundancia, Abundancia. Yo amo este aceite. Les confieso que al principio, a mí el olor no me gustaba mucho. A mí me olía así como a viejito. Pero después dije, ¿saben que cuando no le gusta mucho algún aceite es porque te hace falta? Y te dije, ¡ay, me hace falta abundancia! ¡Obscure, my dear! Entonces, ¿qué hice? Empecé a olerlo, a inhalarlo y a trabajarlo. Carmen Garduño, la Diamond de nuestra organización, ella fue la primera. Ella es mis Abundancia. Ella anda por todos lados como, así como andaba, ¿cómo que se llama? El doctor Chapatín, con una bolsita. Ella anda con una bolsita, pero con abundancia. A todo el mundo le da abundancia. Y ella me dio este protocolo. Todas las mañanas, colocar aceite de abundancia en la planta de los pies. Pero con el objetivo de que todo el camino que yo recorra, sea un camino donde yo dé con abundancia. Y que todo donde yo vaya, consiga abundancia. O sea, soy un imán para la abundancia y doy abundancia. O sea, hacerlo con ese sentido. Y para mí también, inhalarlo mientras tú visualizas tu meta, tu propósito del día, con abundancia. Colocar en las chequeras, en el dinero que das, en tu cartera, todo. Ponerlo en un spray. Colocar que tu vida vuela a abundancia. Tiene aceites que elevan energéticamente la frecuencia, como todos los demás. Pero este es así como que un puff. Tiene naranja. Que eleva el espíritu, brinda alegría, paz. Tiene incienso. Que ya hablé de este. Que eleva las frecuencias. Que es tu conexión con la fuente creadora de todo bien. Tiene patchouli. Que te da base, te da tierra. Te dice, ajá. Está allá arriba. Allá la energía que viene. Pero crea aquí en la tierra. Estableciendo ese balance emocional y mental. Tiene clavo. Como dijo Rosy, es uno de los aceites que tienen más capacidad de antioxidación. Estimula la mente. Sube la frecuencia al mismo tiempo. Da energía. Tiene ginger. Que también energiza y empodera. Tiene cinnamon bar. O sea, canela. Que da confianza en uno mismo. Permite socializar. Limpia energías negativas. Tiene spruce. Que es un pino. Que libera bloqueos emocionales. Que pueden estar relacionados con, en este caso, con la abundancia. Con la prosperidad. Con el dar. Con el recibir. Con el sentirse merecedor. Y unos tips que escuché, que me encantó, que no le he hecho. Es que incluso coloques una buena cantidad de aceite de abundancia en la pintura. Cuando vayas a pintar en la oficina o el lugar donde tú trabajas. Para que se eleve la frecuencia y la abundancia realmente esté impregnada en todos lados. Les voy a regalar unas afirmaciones que pueden usar mientras usan el aceite de abundancia. Inspiran, se relajan y repiten. Yo me abro a recibir toda la abundancia que el universo tiene preparado para mí. Yo abro con gratitud mi corazón y recibo. Aquí ahora yo manejo las oportunidades con abundancia. Financieramente me siento bendecida. Yo atraigo felicidad ilimitada. Todos los aspectos de mi vida abundan la salud, abundan los disfrutes, abundan la felicidad, el éxito, la fe, el amor, las relaciones armoniosas. Todo aquello que en tu vida necesites estar impregnado de la abundancia, porque la abundancia no solamente es monetaria financiera, que hace falta y que sí es menester de nosotros tener abundancia de recursos para poder vivir con disfrutes, con salud, con alegría. Y con esto cierro, la abundancia de los aceites esenciales no solamente está en este aceite, está en el uso diario de ellos. En la medida en que tú utilices los aceites esenciales diariamente, que los integres en tus protocolos diarios de vida. Chila, ¿pero qué protocolo? Es hora de que el ser humano se voltee hacia sí mismo y deje de darle la responsabilidad de nuestras vidas a un sistema que no está interesado en tu bien. ¿Quién puede estar interesado en que tú seas feliz, abundante, saludable y alegre más que tú? Nadie. Así que toma las riendas, toma las riendas de tu vida, cree, actúa, llena tu vida de cosas que eleven tu frecuencia y estos aceites, créeme, que harán la diferencia. Muchísimas gracias. Muy bien, Chilita, muchas gracias. Hay algo que nos enseñó a los mexicanos Carmen Garduño, como no tenemos energy, que es uno de los que mencionó Rosy, que es una maravilla. Ella nos dice que mezclemos abundance con menta y nos pongamos en la planta de los pies, y es algo que uso todos los días como parte de un protocolo a la mañana y a la tarde, porque a la noche eso podría bajarte tu relajación para dormirte. Bueno, ¿y qué le parecen mis líderes, chicas? ¡Guau, eh! ¡Esa es mi comunidad! ¡Esto no es nada, faltan muchas aquí! Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias Rosy, Chila y todos los que están acá por haber participado. Ahora lo que hacemos es compartir toda esta evidencia de uso de las mezclas. Hay muchas más, pero no podíamos, porque claro, como nos decía Rosy, es que no podemos hablar de toda esta cantidad de mezclas, ¿verdad? Es demasiado. Más que nada, bueno, antes que puedo agradecerles. ¿Dónde hablas? ¿Dónde hablas, Antonia? ¿Ya? No, coméntanos desde qué ciudad estás hablando. Ah, perfecto, gracias, no la había escuchado, no entendí su pregunta. Yo soy de Durango, pero radico en Irapuato, Guanajuato. Irapuato, Guanajuato. Y bueno, estoy feliz y encantada de escucharlas. La verdad es que es una información súper valiosa. Y sobre todo el decir, ¿cómo me la creo? Sinceramente, ¿cómo le hago? O sea, sí, me voy a utilizar todos los aceites, sí los he usado bastante y no termino de creérmela. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Seguir utilizándolos? ¿Hacer mucho tapping? Seguir utilizándolos y ver cómo puedes conectar. Chila nos comparte tapping, ¿verdad? O sea, algunos puntos de tapping. Incluso puedes usar todos esos puntos o puedes usar algunos solamente si estás apurada, dos o tres. Puede ser aceites más afirmaciones. Puede ser aceites más PNL, programación neolingüística. Puede ser aceites más lo que tú quieras. O sea, fíjate a qué frecuencia necesitas usarlos y con qué otra técnica lo podés combinar, porque combina con todo. Los aceites combinan con absolutamente todo. Ok, le agradezco mucho. Yo te diría que no te aferres a los resultados. Simplemente que te dejes impregnar por el poder de los aceites y que no estés constantemente fijándote en el resultado. Porque hay veces, generalmente los resultados son inmediatos. O sea, yo empecé con cips por la noche para aliviar las noches, las toses nocturnas de mis hijas. Y prácticamente en la primera noche ya vi que mis hijas a la hora dejaban de toser. Y era mi objetivo. Pero, por ejemplo, empecé a utilizar aceites para elevar mi frecuencia. Y a lo largo de los años me he dado cuenta que yo era alérgica asmática y en primavera lo pasaba muy mal. Y, por ejemplo, ahora yo no tengo ninguna sintomatología con respecto a la alergia asmática. Y yo sé perfectamente que ha sido el uso continuo de los aceites esenciales. Un buen efecto secundario. Como un efecto secundario positivo. Efectivamente. Como veis con las compañeras. Antonio. Yo en primavera no podía salir al campo y ahora yo salgo perfectamente al campo en primavera. Y no tengo prácticamente ningún síntoma. Y entonces esa alergia asmática que ahora soy consciente de que era muy emocional. Pero que se materializaba en mi cuerpo como algo físico. Pues gracias al uso de los aceites durante... Yo llevo 10 años en Young Living. Pues hoy en día puedo decir que no tengo sintomatología. Pero no te aferres a los resultados. Utilízalos con toda confianza y deja que la naturaleza actúe en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Qué amable. Les agradezco mucho. Lo que más busca Antonia son resultados a nivel emocional. Es un poco lo que hemos estado conversando. Pero el tema es ese. El tema, lo que dice Rosy, es clave. Y además es consistentemente. O sea, integrarlos a la vida. No como un medicamento. Estoy deprimida, entonces voy a usar tres días esto a ver si me funciona. No. Es consistentemente introducirlos en todos tus protocolos. De mañana hacer una ceremonia agradeciendo al día. Y proyectando el día. Usando yo, no sé, Rosy, Chila y otras que están acá. Pero hay aceites que los uso hace 10 años. Entonces yo podría decir, Rili no me funcionó. No. De diferentes maneras. Va quitando capas de mi persona. Y va funcionando de distinta manera. Y yo sigo usando siempre. De repente, como decimos, paramos de usar alguno. Cambiamos por otro. Y volvemos. Pero hay algunos que están siempre con nosotros. Entonces es como... Y otra cosa que siempre decía David Stewart. Y también Gary John. Uno suelta cuando está listo para soltar. Cuando su espíritu está listo. Y entonces hay que tener esa entrega. Y esa humildad. ¿Verdad? Porque si no le vamos a pedir a los aceites algo que ni un psicólogo podría hacer. Un problema que de repente arrastramos de cuando estábamos en el útero de mamá. Que tiene que ver con ancestros. Que hemos aceptado como algo propio en forma inconsciente. Y que venimos arrastrando. Tenemos 50 años y en una semana queremos que los aceites nos lo quiten. Pues como que no. Como que tenemos que tener mucha más constancia. Y ¿sabes qué? Disfrutar del viaje. Eso que siempre decís tú, Rosy. Disfrutar del viaje. O sea, disfrutar de ese proceso. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo a efectos secundarios. Sin miedo. O sea, si estamos usando medicamentos a un nivel ansiolíticos, antidepresivos en el mundo en general. Este calmantes, antivirales, antibióticos. Hasta que ha alterado el sistema de los niños, etcétera, etcétera. El sistema inmunitario del planeta. ¿Qué problemas vamos a tener en usar cosas sacadas de las plantas? Seamos más, ¿no? Más abiertos. Bárbara. Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, yo quiero dar un testimonio. Yo utilicé al principio, ya tengo siete años en Young Living. En un inicio me enamoró, obviamente, el Stress Away por el simple nombre. Y el olor a vainilla fue uno de mis favoritos. Y también estuve utilizando mucho el Rulis. Yo sin saber qué. O sea, realmente yo no conocía ni la cuarta parte. Me llevaba por los nombres de los aceites. Pero en una ocasión ya tenía yo de que todos los días dormía, por ejemplo, con Stress Away, lavanda e incienso. Esa combinación que me gustó. Porque eso fue lo que me llamó la atención del Primarkit. Y tenía, o sea, otros. Pero yo no los usaba como protocolos diarios ni nada. Pero estaba usando los aceites. Y una vez, precisamente, yo estaba haciendo un trabajo de una presentación de otra cosa. Y coincidió en que era el aniversario luctuoso de mi abuelita. Entonces, pues ya, o sea, en el WhatsApp habíamos puesto en la familia de que, pues, nos acordábamos, etcétera. Y ya. Yo seguía haciendo mis cosas. Y de repente empecé a llorar. O sea, pero no era un llanto de, no, no, no. O sea, fue así como de que, pues, ¿por qué estoy empezando a lagrimear, verdad? Me hago para atrás. Dije, bueno, pues, algo está pasando. Permití. Se me vino a la mente todo el episodio. Porque yo vi cuando pasó, le di un ataque cardíaco, etcétera, etcétera. La cuestión es que yo estaba tranquila. O sea, yo estaba tranquila. Pero había pasado eso. Y me acuerdo que en esa ocasión, con Carmen Torrico, me hablaba para preguntar otra cosa. Entonces, y le comenté, le dije, oye, Carmelita, fíjate que me pasó esto y, pues, no entiendo qué sucedió. Pues, yo estaba en, ahora sí que en kinder, en cuestión de aceites. Y ella me contestó, dice, ¿hace cuánto fue? No, pues, más de 20 años. Y me dice, ¿y lo lloraste? Entonces, ya empiezo a ver y que cuando pasaron las cosas, yo me había quedado con mi abuelo. Entonces, a él le avisan. Y él muy tranquilamente dice, no, yo les voy a avisar a todos mis hijos y demás. Entonces, yo había captado esa imagen de que no, pues, si él estaba tranquilo, pues, yo también tenía que estar tranquila. Y simplemente comprendí que me había faltado llorar esa parte. Entonces, el punto, el testimonio es, ¿qué es lo que hacen los aceites? Es de que algo que a lo mejor no te acuerdas que sea un problema para ti, un candado que está cerrado, el aceite lo va a sacar de la mejor manera que no crea ninguna turbulencia en tu vida. Entonces, esa es la parte, y le quería comentar a la compañera que estaba hablando antes. El resultado es personalizado. No podemos decir, ah, porque a fulanito le pasó de esta manera, nos va a ser igual. No. Y como siempre nos has dicho, Lilian, la constancia es sumamente importante. Entonces, yo tengo miles de testimonios y todo, pero simplemente sí quería comentarles esto, porque fue la primera vez que yo entendí, y ahora que yo me dedico a las terapias emocionales y todo eso, precisamente es muy diferente llevar una terapia y acompañar a la persona con aceites que sin aceites. ¿Por qué? Porque la fluidez emocional, la gestión emocional es muy diferente, porque el aceite te va a ayudar a lubricar esa emoción y que no te rasca al salir, por decirlo así. Sí, esa era mi intervención que quería hacer el día de hoy. Muy bueno, Bárbara, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga un testimonio de cómo los aceites le han ayudado? ¿Qué te puedo decir? Yo tengo muchos testimonios, y bueno, en especial, mi hija tiene una condición, y verdaderamente cuando nos dicen, ni siquiera nos habían dicho el diagnóstico, ni mucho menos, yo me sentía perdida, acababa de empezar con los aceites, y lo único que les puedo decir es que por intuición, cuando veía que iba a empezar una crisis y demás, ni siquiera, ya ni siquiera había quien me orientara, ni mucho menos, pero finalmente acabamos teniendo un protocolo en lo que la diagnosticaban y demás, y yo ya sabía, y con ese protocolo salíamos adelante, cuando yo veía que podía venir una crisis, automáticamente alguien alguna vez oí que decía que el pelo era el mejor difusor, y como no dejaba que me acercara, entonces lo que yo hacía inmediatamente era correr por algún aceite, me lo ponía yo en el cuerpo y en las manos, y apenas me dejaba que le tocara la cabeza o me acercaba yo, y yo sabía que con mi estar cerca de ella, y los aceites han sido maravillosos porque nos ayudaron a salir adelante en esos momentos, y ahorita ella está perfectamente bien, estable, funcional, se va a ir a la universidad, y como dice Lini, bueno, estoy en eso de que empiece el lindo vacío, pero con mucho amor. Muchas gracias Lini. Claro, sí, nosotros necesitamos release, y a ver qué otro, qué otro para madre que tienen que soltar hijos que se van a la universidad, qué otras hay que ver, valor, sin duda. Mucho, mucho valor. Común sens, común sens. Hay como un sens divino, que es divino, que tiene ruda y que ayuda al sentido común, ¿cuál más? Hay muchos. Uh, valor. Magnifique purpose. Ah, no, que no nos tenemos en México magnífico. Porque como madre, magnificamos nuestro propósito. Si no, nos quedamos en el egoísmo de nuestro sentimiento como madre. Porque es egoísta, sin quererlo. ¿Verdad? Sí, los queremos con nosotros todo el tiempo, pero finalmente... Además, saber que están pensando, cuando el aprendizaje nuestro ya es soltar. Desde los 13 años ellos ya cortaron cordón. Los seguimos acompañando de lejos, de lejos, de lejos, y llega un momento que... Y está interesante, porque en España, no sé si están así, a veces deciden por universidades muy cercanas, porque, por ejemplo, si vivís en Madrid, tenés muy buenas universidades en Madrid, no tienen que ir a otro lugar. Si vivieran en un pueblo, pues sí se da eso de que tienen que irse solos a otro lugar. Pero en Estados Unidos hay mucho movimiento, y en México, de universidades. Entonces, yo creo que es muy interesante para los hijos esas alas. O sea, el hecho de tener esa excusa. Mi hijo eligió, tenía una universidad fabulosa cerca, pero eligió una en Orlando a cuatro horas. Yo creo que, para mí me quedó clarísimo, que era una manera de independizarse, y yo lo supe, me pareció genial, se fue a ir con su novia hace muchos años. Y fue la manera de él, de poder extender sus alas, ¿verdad? Con la excusa de que quería ir a esa universidad, ¿verdad? A la que estaba a cuatro horas de la casa, cuando de repente tenía alguna por ahí cerca. Pero está bien, es su proceso. Yo creo que hay que hacer un protocolo y hablar de aceites para el desapego. Yo creo que todos seríamos mucho más felices si viviéramos y trabajáramos día a día el desapego a los hijos, a las parejas, al dinero, a incluso querer los resultados de los aceites rápido. Porque cada vez queremos todo eso inmediato, rápido, aquí, ahora, ya. Y todo tiene su proceso y todo es correcto en su momento. Y creo que los aceites ayudan mucho a trabajar el desapego. Es una de las cosas que yo veo que las que tenemos hijos adolescentes que están en esa etapa, que hablaba Lilian y Chila, pues tenemos que trabajarnos mucho nosotros a nivel personal el desapego. Lilian es especial para el desapego. Lilian es especial y después tenemos combinación de aceites puros que podrían ser útiles. Acá pidió la palabra él. Adelante. Sí, yo tengo una pregunta. A mí me han preguntado algunos papás lo contrario. ¿No tienes algo para que mi hijo se vaya a la casa? Y en México eso también pasa. Mira, precisamente yo estaba escribiendo algo porque estamos hablando del apoyo a las madres, pero ellos, los adolescentes, también necesitan apoyo para creer en ellos, para sentirse capaces, para poder soltar, porque a lo mejor se quieren ir, pero saben que ya no van a tener a papá y mamá en ese momento ahí que siempre estaban como atrás. O sea, ellos también necesitan ese apoyo de creer en ellos mismos, ese apoyo de saber, de confiar, de soltar, de armonizar, de liberar estrés sobre todo, porque la carga de estrés para los papás, porque confiar que en el trabajo que hicimos, pero en el trabajo de ellos, el estrés de yo voy a poder con ese mundo que está allá afuera, con ese mundo que veo en las noticias. Eso es algo también muy importante, que ellos puedan aprender a gestionar la ansiedad que le ocasiona todas esas decisiones que ya no son de nosotros, sino son de sus responsabilidades, ¿verdad? Y el poder tener herramientas para que cuando se sientan agobiados, puedan tenerlas allí y usarlas, entre ellas los aceites esenciales. O sea, yo siento que son como temas, y el sentido común, uff, ahorita yo me compré como siete potes, porque se necesita, y créanme que es como mágico, eso sería otra charla, cuando tú pones Common Sense en el difusor a los adolescentes, cómo de repente puede cambiar la manera en que están hablando, la manera en que están mirando, esos son los que voltean a ser, de repente se vuelven como que ya va, más respetuosos, es algo mágico. Si pueden comprar en algún momento Common Sense para sus adolescentes, háganlo. Y Lan Y Lan, Geranio, es excelente para el manejo de esa parte masculina y femenina que hay en nosotros, y es esencial para ellos, para las mujeres Dragon Time. O sea, hay un mundo para ayudarlos a ellos, y un mundo para ayudarlos a nosotros, que creo que es menester de otra charla. Yo estoy muy inmiscuida en eso, porque de hecho estoy dando charlas de eso. Habíamos dicho que hoy, como estamos frente al Día de la Madre, las tres íbamos a orientar hacia la Madre, ni nos acordamos de las Madre, pero no importa. Digo, estamos, ni nos acordamos, pero estamos hablando de eso. O sea, a ver, no dirigimos la charla a eso, pero todas estamos hablando de la matemática, y estamos hablando del rol de Madre, y cómo poder gestionar, sea que se van, sea que no se van, como una persona que se estaba atendiendo conmigo, me quedó grabado esa anécdota, me llamaba la atención cuando llegué a vivir a México, yo soy de Uruguay, además quería a mis hijos muy independientes, entonces sí me llamaba la atención que la gente viviera con los hijos entre los 25 a los 30, y me decía, porque mi nene, porque mi nene, ay, que mi nene, es que mi nene, me tengo que ir porque el nene, y un día le pregunté, ¿cuándo se yo tenía el nene? Y me dijo 32. Yo creo que deberíamos dirigir la terapia hacia este lugar. El tema lo tenemos nosotras, que nos cuesta soltar, o sea, es de ambos, ¿no? Es lo que dice Chila, el poder enseñarles, creo que si les enseñamos a ellos a respirar, ya con eso tenemos un montón, además de que quieran usar aceite, de que tengan técnicas de respiración a mano, que les van a ayudar muchísimo, pero nosotras adentro, porque como nuestra energía es tan poderosa, y estamos dedicados a ellos, a su campo de energía, si nosotras estamos con esos pensamientos adentro, los materializamos, nuestra energía y nuestro pensamiento materializa y le genera temor e inseguridad a ellos, o sea que nosotras somos muy importantes, y la energía nuestra femenina es enormemente poderosa, o sea que lo que nosotros pensamos es sumamente importante. Yaska, para terminar, a ver, despídenos, dinos, te escuchamos. Hola, buenas noches, buenas noches, para que vean cómo lo ponen los hijos a uno. Yo tengo un niño pequeño, pero yo quería hablar un testimonio de la compañera, respecto a la que habló al principio, pero lo que pasa es que hay varios aceites que no se hablan, porque tenemos muchísimos aceites, pero hay un set de aceites que escucho que no se ha hablado, que incluso he tratado de buscar la información, y eso es lo delicioso de nuestros abuelos, que llegan cuando tienen que llegar, en el momento que tienen que llegar, ellos no somos nosotros que nos buscan, ellos son los que nos dicen, ven. La otra cosa es de que hay un set que yo estoy usando, no puedo explicar qué me está pasando, porque ellos trabajan así. Estoy teniendo una transformación muy hermosa, por eso yo estoy un poquito retirada, pero no es que estoy retirada. Estoy ausente, no ausente, como dicen, es el kit de Wins Root. Si lo conociéramos, nos conectáramos con él, porque yo me estoy empezando a conectar, y dije, wow, de lo que me había perdido, porque yo lo tenía ahí guardado, y eso siento que es general. Lo dice bien clarito, que es para la... Pero es de una convención de hace dos, tres años, ¿te acordás, Rosy, que fija esa convención? Sí. Y yo lo tenía desde ese entonces, y yo lo estoy empezando a usar, pero es un cambio... No lo identifico, ¿puedes mostrarlo? No, no lo tenemos. vea, ahora, yo solo recuerdo un aceite, que se llama Wins Roots, pero no un kit. Wins Roots, sí. Vienen los dos, vienen los dos completos. Es como, es el que nos ayuda a anclar, como la madre tierra, lo he identificado yo, que es el root, la raíz, y las Wins, que es el padre creador, que nos está guiando, ¿no? Entonces, es una maravilla, esa conexión, esa combinación, es hermoso, pero es espectacular, espectacular, se lo puedo decir, porque lo estoy viviendo en vida propia. Es como, te llegó, porque lo necesitaba. Cada convención de... Mamá, 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 mamá. Miren, hablando de hijos. Hablando de madres. Es lo que hicimos, escuchamos toda la vida. Yo a veces todavía, lo oigo. Mamá. Mamá. Espérate, hijo. Ay, déjame quitar el audio. Sí. No te preocupes, esa es nuestra música, es nuestra música, desde cierta edad, es nuestra música, incluso a veces es más grande. Lo puse en el chat, para que lo vean. El Wind Roots, sí, el, salió con otro. Roots y Wins, es cuando ustedes, la convención que fue un grupo grande, Rosy, a Bruselas, si no es un poco, ¿te acordás? fue, se llamó Roots and Wins, eso fue la primer convención en físico, después de la pandemia. Esto tiene que haber sido 22. y de hecho, fue en el, fue en el 2022. Sí, que tiene que ver con afincar raíces, y con volar. Creo que tiene que ver, lo que dice Yaska, con todo lo que estamos hablando. Gracias, Yaska, por traerlo. Y bueno, si lo podemos conseguir en Estados Unidos, fabuloso. Ahí lo van a encontrar, Roots and Wins, lo van a encontrar en, en la página de Young Living. Hermosas, gracias, maravilloso, todas las pláticas, todo lo que han dicho, todo nutritivo. Y bueno, diferente de lo que, algunas que están acá, son alumnas de cursos, nosotros no podemos hablar de marcas en los cursos, entonces aquí es todo lo contrario, porque estamos haciendo, hablando con, este, de Young Living. Y Roots and Wins, tiene que ver con la historia de Gery. ¿Sí? Ese año sacaron un video, de la historia de cómo Gery, cuando era jovencito, se fue de su casa, con un poco de dinero que tenía, con la pat, este, etcétera, etcétera. y, y se va, tenía un padre muy, muy autoritario. Seguimos hablando de padres e hijos, tenía un padre como muy autoritario, vivía en una situación muy precaria, y era un padre muy estricto, y él, muy jovencito, se fue de su casa. Se fue porque quería hacer su vida, y el, el padre le dijo, no, te va a ir bien. Bueno, como cuando le dijeron a los Beatles, usted no sabe cantar, como cuando le dijeron a este, usted es un burro, no puede seguir yendo a la escuela, o Abraham Lincoln, bueno, a Gery también, y su propio padre le dijo, no servís para nada, al final el padre terminó pidiéndole perdón, volvieron a reconectar después, sobre todo cuando tuvo el accidente, pero él se va de la casa, porque él necesitaba alas, pero las raíces, lo mantuvieron, cercano a la tierra, cercano a las plantas, cercano a la historia de su familia, y por ahí viene el de los Beatles. Nos vemos, gracias, gracias a todas las maravillosas, chao, chao. Bye, gracias. Bye.